¡Tú me dices, musicólogo! ¿Esta noche con quién vas a desfilar? Con mi tío. ¿El profesor que más, pero más se haya portado bien en todo el tiempo escolar? Mi profesor Víctor. Con suerte, así que vamos a aprovechar el saludo para la cámara que me des al profesor y a todos tus compañeros que van a mirar a Sagitario. Aprovecha, vamos. Un saludo para mi profesor Víctor y un alineo para todos mis compañeros. Los voy a extrañar mucho y les deseo lo mejor. Muy bien, aquí tenemos una de las integrantes de la promoción, pero vamos a conocer mucho más a los alumnos de la promoción 2009. Así que me sigue a la cámara, por favor. Seguimos conociendo mucho más a los alumnos de la promoción 2009, pero aquí tenemos a una de las integrantes en brazos de la persona más querida que le ha dado mucho apoyo. ¿Tu nombre? Laura. ¿El nombre del papi? Arquímedes. ¿Ya estás listo para desfilar? Sí, sí, sí. ¿Qué querés aconsejarle a todos los chicos que todavía siguen estudiando y realmente llegó la noche donde ustedes ya están saliendo de promoción? ¿Un consejo para los chicos que aún siguen estudiando? Mire, que le echen duro al estudio porque eso es lo que más le va a favorecer en la vida. ¿Una anécdota que haya pasado bien en el colegio? Jugar con mis compañeros y caerme en una de las jugadas de fútbol. ¿Y lo malo? Lo malo, a ver, un poco de rivalidad entre los compañeros. Pero vamos a aprovechar también a hacerle unas preguntas al papi. Papi, ya llegó el momento donde ya la tiene en brazo a la niña que hoy ya llegó la noche de su promoción. ¿Qué quiere decir y aprovechar las cámaras? Bueno, que me siento muy orgulloso de que ella me salió muy estudiosa. Un abrazo del papi, a ver, por favor, aquí la tenemos. Una de las integrantes de la promoción 2009 que ya está lista para el desfile esta noche. Quiero que mandes un saludo para la gente que está mirando Sagitario TV. Un saludo para todos los que miran Sagitario. ¡Fuerza promo! ¡Fuerza promo! Ahora sí nos encontramos aquí en la tarima principal con las integrantes de la promoción 2009 y se la voy a presentar. ¿Tu nombre? Paola. ¿El tuyo? Nicole. ¿El tuyo? Rosa Linda. Tres chicas lindas acompañadas de esta noche, no me puede faltar. Ya llegó por fin la noche desfilando con la persona más importante. ¿Qué fue lo mejor que pasaron de la promoción? Una anécdota, una anécdota mejor. Los amigos. ¿Cuál? Los amigos. Con los amigos. ¿Y cuál fue lo peor que los pasaron el año escolar? Con la directora. Un profesor que la acompañó todo el tiempo del año. ¿Cuál fue el mejor profesor? El profesor de música, profesor Víctor. ¿Su nombre es el profesor de música? Víctor. ¿Y cuál es el profesor más malo? Ninguno, no hay más malo. Quiero que hoy me ayude a gritar un fuerza promo para despedir la nota, ¿les parece? Pero con esas ganas para que la gente vea que ustedes ya cumplieron la meta. ¿Listo? A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Fuerza promo! Así de esta manera rompemos la nota junto a Sagittario TV. La promoción 2009 ya está listo para montar. Así que saludos para la gente que siga mirando Sagittario TV. ¡Fuerza promo! ¡Fuerza promo!